¡Ay, hueputa, 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 hueputa! Me tumbó esa vaina Y yo voy para... Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el plan? Ahí ya cayó medio mundo ¿O no? Uno, dos, tres Bueno, solo tres Míralo ahí Bueno, listo Entonces tenemos minis ahí Y dos cofres acá ¿Quién no diría que esta casita tan belle Resultó ser un buen lugar Y tengo una cámara para bailar y todo Y conseguir Uno de los Bailes que me pide El pase de batalla Hola, papi Estoy en TV Listo, ya mucho, 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 mucho baile Yo baile, hay que matar Hay que matar Si no se baila nada es aburrida Uy, qué bien Shotgun esa Bueno, nos cojamos de este arbolito Nos vamos Bueno, nos cojamos de este otro ¿Por qué? Mínimo 100, mínimo 100 Listo Vamos para Greasy Grove Entonces Primero Bueno Listo Ya queda uno Ya Eso fue todo Ya, solo hay un sobreviviente En Greasy Grove Ah, no Por allá está Sigue Sigue habiendo uno Toma tu doble Headshot Maricón Listo Pero cuantos cajeron acá Una vez es que Que caen cierta cantidad Hijo de puta Y Caen muchísimo más De lo que uno espera Bueno Creo que ya podemos irnos Necesitamos balitas de Shotgun A ver si conseguimos Por acá No Ya todo está looteado Son unas máquinas de loot Esta gente Hue puta Miren Todo Todito Ya vais Para Tilted Entonces Nos despedimos De Greasy La puta Puta Maricón De mierda Pero papá ¿Qué te está pasando? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Maricón Ah Listo Vámonos De esta vaina Campero Campero A ver Cogemos esa vaina Rapidez Chistoso Bueno Bueno Chistoso Uy papá Chao Lo que es El medkit Chao Es que le digo Bueno Puta Ya hay alguien ahí Se tiró Construyó Mejor que verde Chistoso Hijo de puta, hijo de puta Me salvé, marica Uff Oh, no No, no, no Todo eso ¿Dónde estás, cabrón? ¿Estás ahí arriba? Bueno, vamos de esta verga A ver Hijo de puta, no Bueno, si algo uso el saltador Qué hijo de putas Tenemos que ganar para YouTube, Dios mío Para decir, ganando con la skin de Twitch Prime Consigue la tuya pagando por Twitch Prime O al menos suscríbete gratis un mes Saca la skin y chao No te pongas a robar O hacer cosas ilegales Porque te banean la cuenta Pierdes todo el progreso que has logrado Y ahí yo lo vi Tranquilos que yo lo vi Pero Bueno, no hay nadie ahí Míralo ahí Ahí se metió No 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 Bueno, vámonos de esta monda Vámonos de esta monda Coño de la puta madre, tú no me dispares Hue puta, hue puta Vámonos de esta monda Papi, ¿te tienes que venir? Chao, maricón Esto pasa por camper Ahí está Tú te moriste ya, maricón Tienes que... Chao, papá Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estoy cerca Pero... Uy, marica, tengo muy malos materiales, huevón Mire, tres se morirán por ahí Todo ese material Todo ese material Todo ese material Yo, no, 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 no... Todavía es Creo que hay alguien ahí, weón A ver... Uno que se cayó Bueno, a ver, cambié un poquito Solo un poquito A ver si me viene alguien por detrás Me falta el camper Que venga por ahí Bueno, quedan cuatro Y el siguiente círculo está... Otra vez en la mierda, weón ¿Verdad? 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 A ver... A ver, a ver, a ver Con cuidadito Puta Esa mierda, weón ¿Verdad? Uy, se me van... Parecía que había mano ahí ¿Sí o qué? Corre, maricón Puta torre de mierda esa Y yo sin... Yo sin... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate! ¡Uy, ya te vi, maricón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tómalo, maricón! Ganando con la Twitch Prime ¡Woohoo! ¡Bum! ¡Dum! ¡Pah! ¡Dum! ¡Pah! ¡Woohoo!